Karina Zampini se chapó a un chef En los últimos años, Karina Zampini se volcó a la conducción y luego de su primera incursión en Murphy junto a Gerardo Rocín, desde 2018 se luce al frente del Gran Premio de la Cocina. El programa de El 13 se vistió de gala y los participantes tuvieron que elaborar una torta de casamiento. Para la ocasión, Zampini lució un vestido blanco de Claudio Cosano y sacó a relucir su experiencia como actriz de novelas. ¿Qué pasa con la conducción? Cuando uno Christian Peterson, uno de los jurados del ciclo culinario, empezó a cortar el pastel, ella se acercó para, al igual que ocurre en las bodas, agarrar el cuchillo junto al novio. Luego, la conductora se dispuso a regresar a su lugar junto a los participantes, pero el chef le hizo una observación, ¿y el beso?. Ante el pedido, Karina no lo dudó, le agarró la cara al chef y le comió la boca sin mediar palabra. Se me dio. Se me dio, exclamó él, feliz con el gesto de la estrella de las novelas. El programa de El 13 se vistió de gala Y los participantes tuvieron que elaborar una torta de casamiento. Para la ocasión, Zampini lució un vestido blanco de Claudio Cosano y sacó a relucir su experiencia como actriz de novelas. Cuando uno Christian Peterson, uno de los jurados del ciclo culinario, empezó a cortar el pastel, ella se acercó para, al igual que ocurre en las bodas, agarrar el cuchillo junto al novio. Luego, la conductora se dispuso a regresar a su lugar junto a los participantes, pero el chef le hizo una observación, ¿y el beso?. Ante el pedido, Karina no lo dudó, le agarró la cara al chef y le comió la boca sin mediar palabra. Se me dio. Se me dio, exclamó él, feliz con el gesto de la estrella de las novelas. El programa de El 13 se vistió de gala Y los participantes tuvieron que elaborar una torta de casamiento. Para la ocasión, Zampini lució un vestido blanco de Claudio Cosano y sacó a relucir su experiencia como actriz de novelas. Cuando uno Christian Peterson, uno de los jurados del ciclo culinario, empezó a cortar el pastel, ella se acercó para, al igual que ocurre en las bodas, agarrar el cuchillo junto al novio. Luego, la conductora se dispuso a regresar a su lugar junto a los participantes, pero el chef le hizo una observación, ¿y el beso?. Ante el pedido, Karina no lo dudó, le agarró la cara al chef y le comió la boca sin mediar palabra. Se me dio. Se me dio, exclamó él, feliz con el gesto de la estrella de las novelas. ¡Suscríbete al canal!